Y los estamos saludando hoy Y con un sentimiento agridulce Desde la vereda San José En el municipio de San Marcos En el departamento de Sucre A mediados del año pasado Visitamos a esta familia A doña María Soledad Hicimos la propuesta A todos ustedes amigos televidentes Para que le ayudáramos a resolver Un tema importantísimo de vivienda Desafortunadamente transcurrieron los meses Y no fue muy posible Habíamos conseguido la ayuda De una o dos personas Y la propuesta se quedó ahí Simplemente en propuesta Afortunadamente un empresario A mediados del mes de diciembre Nos dio la buena noticia De que él estaba dispuesto A sacar ese proyecto adelante Teníamos que partir de cero Teníamos que comprar el lote Traer el agua Traer la energía Hacer el pozo séptico Mejor dicho No era una tarea fácil Pero gracias a esa persona generosa A esa familia Nos bendijo con esa buena noticia Mientras que ellas están observando Estas fotos Estamos recordando La falta de doña María Soledad Que desafortunadamente Murió a comienzos de este año Habíamos prometido arrancar A mediados del mes de enero Y desafortunadamente El 15 de enero La señora falleció Pero se fue con una esperanza Clarísima De que la Fundación Compasión Le iba a cumplir Mi mamá me dijo Mari, confía mucho En este programa Si hoy o mañana Yo me llego a morir Porque uno no tiene La vida estable Confía porque Esto es una fundación Muy seria Y aunque yo no la goce La gozan ustedes Pero confía en ello Que la doctora Me dijo que ya era un hecho Y es un hecho Y el hecho es realidad Dios es tan grande Que me puso esas personas En mi camino Y le doy gracias a Dios Que los bendiga Por donde quiera Que ellos anden Para que puedan ayudar A otras familias Igual como nosotros Estamos en esta situación Y así mismo digo yo Dios tiene que bendecirlos a ustedes En todo lo que hagan Y a esas personas Que nos colaboraron bastante Porque nosotros aguantábamos agua Aguantábamos de todo Porque nosotros no teníamos Donde estar Nos caía la gota Poníamos un chocoro en la cama Así Y varias veces Nos tocaba a veces Hasta Hasta acostarnos sin comer Porque a veces yo no En realidad Se me ponía como duro Pesado el día Porque hasta eso Hemos llegado nosotros No voy a decir Que hemos vivido allá Porque Les digo mentiras Pero hoy en día Les doy gracias a Dios Y a usted doctor Y a todas las personas Que pusieron el granito de arena Que Dios los bendiga Y los siga bendiciendo Para que ayuden Muchas familias Más necesitadas también Nos queda absolutamente claro Que la fe mueve montañas A usted le queda Una responsabilidad grandísima Y es la de su hermanita Que es una hermana especial Estoy segura Que doña María Soledad Se fue muy tranquila Para el cielo Porque confiaba En que usted Iba a ser esa mamá Esa mamá Que tanto necesita Nora Porque sabemos Que ella necesita De los cuidados Como si fuera un bebé Usted le hizo ese compromiso A su madre Antes de que ella se fuera ¿Cierto? Sí Ella más que todo Confiaba en mí Porque yo siempre He vivido con ella En las situaciones buenas Y en las malas Porque siempre yo era La que traía Los alimentos a la casa Hoy en día No me siento así Como tan enredada Pero Le pido a Dios Que me ayude Para poderle tener Los alimentos al día Y además que todo Ella porque es una niña Que ella no Puede trabajar Y solamente yo Pude mis manos Pidiéndole a Dios Que no me enferme Para poderla tener Bien hecha La madre Antecitos de morir Tuvo un gesto Hermosísimo Y fue decirle A sus hijas Les dejo la casa Porque ella confiaba Confiaba Tenía muchísima fe En que esa casita Se la iba a entregar La Fundación Compasión Y por eso estamos hoy acá En el nombre del Señor Entregando esta maravillosa vivienda En espera también De que durante las semanas Lleguen algunos enseres Que ustedes han donado En la Fundación Compasión Para mejorar mucho más Las condiciones de esta familia ¿Qué es lo que usted Quiere decirle hoy A esas personas generosas Que les han cambiado Radicalmente Porque hoy será Su primera noche En esta casa Yo les doy gracias A todas las personas Que nos colaboraron Para tener una vivienda digna Que en realidad No la teníamos Que Dios los bendiga Para que sigan ayudando A otras familias Que también lo necesitan Muchas gracias Y que Dios Los tengan Coronaditos de gloria Y que tengan Para cumplirle A otras familias Así como nos cumplieron A nosotros Gracias por ver el video Gracias.